El cadáver de una mujer fue hallado hoy en South Beach. Se trata de la tercera persona fallecida tras el choque de un bote. Victoria Joseph, desde el lugar del accidente, tiene los detalles. Adelante. Gracias, muy buenas tardes. Justo antes de las 7 de la mañana, la policía de Miami Beach respondió a la calle 1 y la avenida Collins, donde fue encontrado el cadáver de la mujer en la orilla de la playa. 50 pies de la noche. Fue trasladada al hospital, mientras la cuarta había desaparecido. Fue en horas de la mañana de este lunes cuando el cadáver de Jennifer Munozka David, de 28 años, nacida en Medellín, Colombia, fue encontrado en las cercanías de Government Cut. Afortunadamente, esta mañana, entre las 6 de la mañana, apareció el cuerpo de la última persona del accidente de barco que pasó este sábado por la noche en Government Cut. El incidente ocurrió en el mismo canal, donde hace dos años murió el lanzador de los Miami Marlins, José Fernández, junto con dos amigos, después de que su barco chocara contra el rompeolas de rocas. Ha sido un poco descuidado el tema, porque en realidad, después de que con el precedente ese, se debería haber señalizado la zona. Creo que en el medio de esto que pasó hoy, lo que había pasado con José Fernández, también hubo un accidente. Supongo que la ciudad ahora va a hacer algo al respecto. Yo estaba en mi casa cocinando aquí y empecé a escuchar las sirenas. Y cuando llegué aquí, había como 10 o 15 coches de policía. La Comisión de Conservación de la Vida Silvestre y la Pesca de Florida está a cargo de la investigación que determinará cuál fue la causa que provocó el fatal accidente. Cualquier accidente es trágico y en este momento solo estamos en el corazón y los pensamientos del departamento. Nosotros estamos con las familias y las víctimas de este accidente, pero todos los accidentes son malos en un sentido u otro. Troy Ford, de 37 años, quien reside en Juno Beach, es el único sobreviviente de este trágico accidente. Actualmente se mantiene bajo cuidados médicos en el Hospital Jackson. Para América Noticias, les informó Victoria Joseph. Gracias.